¡Suscríbete al canal! Una gran aventura de Maquín y Zarafá. ¡Tú ven aquí, eres mío! No es de nadie. Algún día volveremos a encontrarnos. ¿Qué haces? ¿A dónde la llevas? ¡Zarafá! ¡Zarafá! Te lo advierto, una vez en Alejandría te vas con la primera caravana y vuelves a casa. ¡Ah, caben mis ojos! ¡Alamdulá! El Pachá se pondrá contento. Es el mejor regalo que podemos hacerle. ¿Un regalo? Vamos a llevarla atrás. ¡Te odio! ¿Quieres mucho a esa jirafa? Prometí a su madre que la protegería. Déjame ir con vosotros. ¿Estás mal de la cabeza? ¿Pretendes cruzar el Mediterráneo? Y encima con una jirafa. La idea era un poco descabellada, pero para liberar a su país, el Pachá de Egipto quería pedirle ayuda al rey de Francia. Vengan a ver a Zarafá, la primera jirafa de Francia. Y Zarafá debía ser el regalo. ¡El reino de Francia no es un zoco! ¡Pues devuélvanos a Zarafá! Un regalo es un regalo. ¿Qué? Y Zarafá... Zarafá y yo nos fugaremos. ¡Gracias!